Hola fans de Tokusatsu, ¿cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador, muchas gracias por acompañarnos y una vez más les damos la bienvenida a la semana del clickbait, en esta semana vamos a hablar de temas que obviamente son clickbait y ustedes saben que si bien yo odio hablar de clickbait y de rumores y de todo lo demás porque pienso que tenemos cosas más importantes que hacer, lo que ocurre es que con las últimas lluvias en la ciudad de Quito se descascaró la pared de la ventana de mi cuarto y pues tengo que hacer reparaciones que no están dentro de mi presupuesto mensual, así que pues aquí estamos, bienvenidos a la semana del clickbait y vamos a empezar, recuerden por favor darle click a los anuncios del video que eso nos ayuda muchísimo especialmente en esta semana, con esto dicho vamos a hablar ahora de qué es lo que espero de la nueva temporada de aniversario de Power Rangers, esto es muy importante, qué esperamos del aniversario de Power Rangers, en el año 2023 Power Rangers va a cumplir 30 años de existencia y hay muchísimas cosas que planear y espero que ya se estén planeando desde Hasbro, obviamente quiero empezar el video enviando un par de saludos el primero es a Spiderman 199999 y a Pingüino Tácito quienes adivinaron, bueno no adivinaron, pusieron la suficiente atención como para ver en qué parte del video anterior yo me refería al rumor de que iba a ser una Power Ranger roja mujer afroamericana homosexual, entonces pues gracias por poner atención y a nuestro amigo Gangster le mando un gran video, un gran video, un gran saludo perdón en este video porque él fue el que adivinó de dónde saqué la canción de los Incas en el video anterior que es pues la interpretada por los genios de la comedia, los únicos que realmente hacen comedia inteligente y que vale la pena ver, me refiero por supuesto a la agrupación argentina Les Luthiers, esto es de uno de sus shows, es una canción muy antigua que está dentro de la obra de la historia del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carrera, de los sucesos que se vio envuelto y de cómo se desenvolvió, así es que bueno comencemos ahora ya con lo que ustedes vinieron a ver, qué es lo que espero para el aniversario de Power Rangers, en primer lugar espero que realmente se haga un homenaje a toda la franquicia no como se hizo en Super Megaforce que pues obviamente fue muy muy mal llevado y que incluso terminaron inventándose equipos nuevos para justificar los trajes de Super Sentai y que ahora todos esos equipos nuevos mueren en los cómics, una razón más por la cual no leo los cómics de los Power Rangers, porque todos los equipos de Super Sentai que son adaptados al cómic mueren y pues creo que podrían hacerlo de una forma genial, creo que podrían ampliar el lore de la franquicia de Power Rangers y me gusta mucho que ya han estado empezando a hacer esto, a qué me refiero, han estado ya empezando a ampliar la historia de lo que son los Power Rangers, por ejemplo hemos visto el regreso de Lord Zed, hemos visto también lo de los Morphing Masters que como ya les dije, si bien están dentro de los cómics pues ahora ya se convirtieron en canon dentro de la serie de televisión y pues veamos ahora qué papel van a tener los Morphing Masters en el futuro, esa parte es muy importante también por otro lado ya tenemos elementos que son nuevos de lo que sería la era Neo Saban y ahora es la era Hasbro por el elemento de la resurrección de monstruos del pasado, el collar de obediencia o collar de castigo como le dijeron ahora en Power Rangers Dino Fury y eso pues realmente podría ser para cosas súper súper chéveres, en lo principal me gustaría sí que hayan algunos cameos, no les voy a negar porque pues a fin de cuentas hay cameos que realmente muchos de nosotros agradeceríamos ver y en lo personal yo quisiera poder ver cameos de la era Disney, a qué me refiero con cameos de la era Disney pues ustedes saben que en lo que fue la era Neo Saban prácticamente que se ignoró a lo que hizo Disney con los Power Rangers pero en Disney existen muchas temporadas que tienen muchos fans que estaban esperando verlos tenemos Tormenta Ninja, Dino Trueno, SPD, Fury Animal, RPM, obviamente los fans de Fuerza Mística y el pequeñito pequeñito grupo que le gusta a Power Rangers Operación Sobrecarga pero también tienen que estar ahí entonces sí me dio un poquito de pena el hecho de que Saban estaba grabando en Nueva Zelanda y tenían ahí a los actores de Nueva Zelanda y nunca los llamaron no era como que tenían que traerlos del continente americano a Nueva Zelanda sino que pues los actores ya estaban ahí, ya vivían en Nueva Zelanda entonces espero que si el próximo año la serie se sigue grabando en Nueva Zelanda pues traigan un par más de actores muchos de ustedes ya habrán visto que en lo que fue la era Neo Saban en lo que fue Power Rangers Ninja Steel en el episodio de Dimensiones en Peligro se trajo a un actor de la era Disney que fue Trent aunque no se le dio mayor participación pero bueno al menos hizo el intento de traerle pues y creo que eso fue algo que hizo que valiera la pena digo podríamos estar viendo una historia completa de lo que es Power Rangers hay actores de la era Neo Saban que son de Nueva Zelanda entonces creo que sí valdría la pena poner contar con esos cameos de actores obviamente no le estoy diciendo que aparezca todo el mundo pero que al menos se haga un episodio especial donde digan oh es verdad aquí han regresado los héroes y eso pues es algo que valdría muchísimo la pena ver sobre todo para ver un poco más a nuestros héroes desenvolviéndose más allá de lo que vimos en la serie me gustaría muchísimo eso entonces como ustedes ven ya tenemos un par de ideas lo que es el lore de Power Rangers lo que son los cameos ahora lo que yo sí quisiera honestamente quiero es una historia ordenada para el aniversario de los Power Rangers ¿por qué quiero una historia ordenada? porque muchas veces y ya les he dicho yo en este canal y no me voy a cansar de repetirles el fanservice es un arma de doble filo si se lo maneja bien pueden hacer cosas espectaculares y se han hecho pero si se lo maneja mal la historia se pierde y pues ahí vamos a tener muchísimos problemas entonces lo que espero en el próximo año de aniversario sea cual sea la serie que se adapte ya sea Youoyer ya sea Kira Major o la serie que ellos elijan porque aún no se ha dicho qué serie van a elegir y en el video anterior les dije que muy posiblemente van a ser una serie completamente original pues que tenga una historia coherente que pueda brillar más allá de ser una serie de aniversario por ejemplo aquí tengo mi opinión y justo que están los Power Rangers Super Megaforce aquí estoy seguro de que hay gente en internet que no va a compartir con esta opinión perdón pero yo estoy firmemente convencido yo Daniel Andrés Pérez Yungan estoy firmemente convencido de que Kaizo Xenta y Gokaiger es una buena serie no solo por el fanservice sino también por la historia de los piratas nosotros podríamos quitar el fanservice y nos quedaría una espectacular historia de piratas y combaten a un imperio espacial entonces hay muchas cosas en esa serie que fueron geniales como por ejemplo Vasco Dayolokia la historia de cómo fue que cada uno de los piratas se unió al equipo la historia de Joe con su compañero Cido la historia de Luca con sus hermanos y el planeta de los pobres la historia de la propia I'm the Family con la destrucción de su planeta y pues realmente son cosas que uno podría llegar a apreciar sin necesidad del fanservice entonces si es que me hacen una historia coherente si es que me hacen una historia que me digan bueno, o sea, wow esta historia es súper chévere y el fanservice es como por así decirlo la salsa o la sazón o el aderezo de la historia quedaría perfecto ahorita en Power Rangers Dino Fury se siente también como una historia obviamente que todavía no le hallan mucho el rumbo por el que quieren tomar pero ya estamos avizorando un camino por el cual van los Power Rangers y eso podría desarrollarse en la siguiente temporada de aniversario entonces sería genial que hagan una historia chévere una historia que pueda brillar más allá del fanservice si hacen eso creo que va a ser algo que todos los fans les vamos a agradecer y pues bueno en los últimos detalles que quisiera yo para el aniversario de Power Rangers serían una buena mercadería aquí voy a ponerles imágenes de Japón porque independientemente de que les guste o no les guste los japoneses si les saben mover a lo que es la mercadería en las series de aniversario y ustedes lo saben entonces por ejemplo ahorita en Senkaijer tenemos los Sentai Gears el próximo año vamos a tener los Avatar o Gears en el caso de Kamen Rider ustedes ven que tenemos los Beastamps que le dan al héroe poderes de personajes anteriores en Ultraman tenemos un montón de poderes de los Ultras anteriores yo les dije y si ustedes ven en mis videos hace algún tiempo yo realmente no compartía esta idea porque decía seguimos explotando a los Ultramanes anteriores hasta que en la página oficial de Ultraman leí la razón por la cual se hace eso y es que estamos en una época en la que estamos hablando del legado de Ultraman, de la familia el hecho de que Ultraman está respetando su pasado y por eso es que utilizan los poderes de los Ultramanes anteriores y por ejemplo hay series que lo hacen espectacularmente bien Ultraman Jido, Ultraman Z toman los poderes de los Ultramanes anteriores y los combinan de una forma completamente nueva pero sigue manteniéndose la esencia de Ultraman Jido y Ultraman Z respectivamente entonces quiero que eso hagan en Power Rangers que si hacen unos buenos coleccionables que también piensen en el público más antiguo para que digan bueno vamos a coleccionar ahora todo lo de Power Rangers dependiendo de lo que quieran hacer que hagan un elemento que digan bueno pues vale la pena comprarnos de esto para poder seguir coleccionando en la serie y pues creo que eso es todo lo que les quería decir con respecto a lo que yo espero de la próxima serie de aniversario de Power Rangers díganme ustedes que esperan en los comentarios vuelvo y repito no sabemos que serie van a adaptar no sabemos si van a ser una nueva serie de aniversario los elementos que yo acabo de decir se aplican tanto como si fueran a adaptar una serie de Super Sentai como si se fuera a adaptar o como si se fuera a realizar una serie completamente nueva entonces habrá que esperar a ver que deciden si se hace una serie completamente nueva ustedes ya saben que tengo temáticas que me encantaría ver y ojalá se puedan desarrollar si adaptan alguna de las series actuales pues esperemos ver una buena adaptación creo que Dino Fury acaba de demostrar que es una muy buena adaptación de Ryu Soldier y le dan a uno ganas de ver porque por más que hayamos visto Ryu Soldier esta historia va por otro lado y pues creo que vale la pena darle una oportunidad a esta serie así es que este año en el transcurso de este año sabremos cuál es el futuro de los Power Rangers para su 30 aniversario alisten las billeteras porque sabemos que va a haber mercadería pero no sabemos exactamente cuál y pues por el momento no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos que el poder los proteja y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador hasta la próxima